Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Les saluda Karina Lamillo de Karina's Blog. Les mando un beso y sobre todo un abrazo a cada uno de ustedes que estuvieron viéndome en las reproducciones anteriores. El día de hoy quiero hablar con ustedes en referente al éxito y la humildad. Como principiante que soy tanto en YouTube como principiante que soy en inversionista, necesito educarme, necesito leer y necesito saber qué es lo que estoy pisando, cómo actuar y cómo no actuar en ciertas maneras. La humildad es un ingrediente esencial para el éxito. Van de la mano literalmente. Para poder llegar a tener éxito necesitas tener humildad, tener el respeto a los demás. Es una, podemos decir que es una reputación basada en un estilo propio. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que cuidar cómo tratar a nuestros clientes. Nosotros como emprendedores, nosotros como pequeños inversionistas, necesitamos crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Pues teniendo humildad ante nuestros propios clientes basados en el respeto. No me dejarán mentir, muchos van a ese, hemos ido a negocios y a veces pedimos información sobre cierto artículo. Este, y unos por fácil nos dicen, no sé. O te dice, agarran el producto, lo leen, lo leen para ellos y al último dicen, pues yo creo que es esto. Este, a veces tenemos, nosotros como clientes queremos preguntar más. O nosotros como clientes, o nosotros como clientes, a veces, aunque no nos digan exactamente lo que queremos, pero con el simple hecho de, hola, hola señora, buenos días, este, permíteme ayudarle. Con el simple hecho de que uno le salude tan cordialmente, el cliente está viendo que nosotros tenemos, esa, nosotros tenemos, este, la, la gracia de, de estarles ayudando. Sí, es esencial y es el ingrediente que le falta a muchos negocios, como les decía. Muchos negocios a veces tienen muy buenos productos, a veces el producto es de bajo valor, pero realmente los que están detrás del mostrador tienen un carácter que hay veces que preferimos sacarle la vuelta. Preferimos nosotros, ¿sabes qué? Mejor, en vez de irme a esta tienda, mejor me voy a la otra. Voy a, a lo mejor, gastar un peso, un dólar, pero me van a atender mejor y no me van a echar a perder el día. Porque vemos muchas personas que tenemos, este, no la autoestima, pero sí tenemos, eh, de, la facilidad de que muchas personas nos interrumpan la felicidad que obtenemos desde que nos levantamos hasta donde llegamos a esa tienda. Y de repente nos topamos con una persona que nosotros a veces le llamamos amargaditos y empiezan a echar ese venenito o a tratarnos mal. Y nosotros subconscientemente actuamos ya de esa manera. O sea, llegamos a nuestras casas con un coraje o a veces hablándole mal a nuestros esposos, a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues por culpa de terceras o cuartas personas. O sea, siempre, siempre, siempre hay que dar nosotros el plus necesario, más allá de la humildad, ¿sí? Personas humildes tienden a ser líderes más efectivos. Nosotros esto tenemos que tenerlo bien grabado. ¿Por qué? Porque vamos empezando. Entonces, el hecho de ser líderes en nuestro propio negocio, porque yo voy para más. Yo quiero tener mi propio negocio y quiero tener personas que trabajen para mí. Pero al tener personas que trabajen para mí, eso quiere decir que necesito saber cómo liderearlos. Porque el hecho de que una persona esté trabajando para mí no me da el derecho ni de gritarle, ni de mangonearle, y sobre todo de estarle hablando con malas palabras. O sea, hay que tener humildad hasta para ser líder. Muchos tienden a confundir bajo autoestima y están confundidos. El hecho de que yo sea humilde, muchos, créanme que yo me he topado con personas que en mi persona propia, como muchos ya me conocerán, pues soy un poquito robusta. Este, y muchos dicen, ah, tú eres muy humilde porque tú piensas que las otras personas no te van a aceptar. Pero no, yo me acepto a mí misma. Y yo creo que yo al aceptarme a mí misma, yo acepto a los demás. Voy a aceptar los errores, bueno, no errores, sino voy a aceptar a la persona tal y como es. Entonces, todo empieza por uno mismo. O sea, voy a, tengo humildad conmigo misma. Yo a veces me río, yo a veces hago juegos, hago burlas, autoburlas, pero eso no quiere decir que tengo la autoestima baja, al contrario, soy alegre. Soy muy, muy alegre. Entonces, eso no quiere decir, el pensar menos de ti no significa pensar menos en mí. Si me explico, recuerda, pensar menos de ti no significa que voy a pensar menos de mí. Al contrario, me estoy preocupando por mí o estoy pensando por mí y también estoy preocupado por ti. Estoy preocupado en el aspecto de cómo atenderte mucho mejor. Recuerda que nosotros somos inversionistas y tenemos que tratar con el cliente. Sí, tenemos que tener fortaleza. Acuérdate que la fortaleza se puede debilitar. Entonces, eso lo tenemos que hacer día tras día. La humildad, sí, es un estudio, bueno, la humildad es un estudio sobre la percepción y el conocimiento que a veces tienes de tu propia persona. Caemos en lo mismo en lo que te estaba hablando. Hace que la gente sea más sincera, más comprensiva y sobre todo más caritativa. Los líderes que la poseen están conscientes de sus fortalezas y de sus debilidades. Son seguros sobre todo de sí mismos. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño video que yo grabé en la gira de La Inversionista. Este es un video que vi la humildad porque esta persona tiene éxito. Esta persona tiene un gran éxito. Se le mira a ella y a su esposo, pero al momento de ver cómo actuó ante una situación, este me dio a conocer ella sin saberlo el tipo de humildad que tiene en su corazón. Entonces, ¿vamos a ver el video? Ok. ¡Corre video! ¡Corre video! ¿Qué les pareció el video? Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues referente a eso, ¿no? Recuerda, el verdadero factor X de un gran liderazgo no es la personalidad, sino la humildad que tenemos, ¿sí? Aquí podemos ver en el video que pasamos cómo Bárbara tiene una gran humildad y realmente sin ella pensarlo, sin ella que haya dicho es una estrategia para yo darme a conocer y quedar bien. No, porque realmente yo no sé si pueden ver el video cuando yo estoy grabando, Bárbara piensa que es una persona que está a mi lado, que es alguien que venía conmigo y Bárbara se queda así y la señora dice, no, es que yo te conozco, yo miro tus videos. Entonces Bárbara se sorprendió, el señor no podía bajarse del auto, Bárbara entró hasta su auto, humildemente lo saludó este, y luego ya les dijo referente a una foto, encantados de la vida, o sea, no ellos le pidieron la foto, sino ella porque ella sentía en su corazón que satisfacción porque alguien la estaba siguiendo y la había reconocido. Para mí eso fue una experiencia tremenda porque si las cosas que se hacen así, las cosas que tú miras que salen tan espontáneas, son las cosas mejores porque hablan cada vez y hablen mucho más y más y más de ti, ok. Yo conozco tres elementos que por cierto los estuve apuntando, tres elementos esenciales para nosotros aplicarlos, tanto ustedes como yo, son tres elementos esenciales para ser humilde, para llegar al éxito. El primero es escuchar, sí, es muy importante porque es el corazón de los éxitos que nosotros escuchemos a las personas que están hablando con nosotros, sí, no sólo es receptivo, sino que respetas la opinión de otros y eso es muy importante. Créeme que hay muchos que a veces necesitamos que nos escuchen. No hables, ni siquiera a veces hables, simplemente nada más escúchalos y créeme que es algo tan bello cuando a veces solamente necesitas desahogarte y la otra persona te está hablando. Para ellos, tú te desahogas y la otra persona te escucha. Es importante, créeme, es valioso para uno en situaciones a veces que tenemos en nuestra vida. Ok, escucha y a veces podemos ser receptores de 360, como les llaman. Estamos escuchando y estamos viendo alrededor. Cómo ayudarlo, sí, cómo te puedo dar aquí, este, cómo decir, decirte las palabras que en ese momento necesitas. Asimismo, cuando uno, este, tienes un cliente, escúchalo. Cuando el cliente viene y quiere pedirte información sobre tu producto, este, escúchalo. Escúchale, responde a los mensajes, este, si por el momento no se puede, pues ok, entonces dale a conocer que por el momento no puedes, pero que en la brevedad posible, posible ahí vas a estar para él, sí. El segundo son pruebas de humildad, que va lo mismo que te estaba diciendo. La humildad nunca asegura que algo está bien. La humildad nunca asegura que algo está bien. Poner a prueba los instintos, sí, es como hacerlo, es como hacerle el servicio a un cliente, sí. Cuando vemos un cliente y el cliente, por ejemplo, si tenemos una tienda, este, que, y vemos que el cliente está ahí alrededor y alrededor de un producto, por inercia propia, acércate a él y dile, ¿te puedo servir en algo? Cuando tenemos nuestra página de Facebook y nos están dando like, y nos están dando like, y nos están dando like, pero no nos preguntan del producto. Un mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, fíjate que acabo de ver que le estás, que te gustaron mis productos, este, si estás interesada, este, pues es esto de tus órdenes, listo, ¿sí? El segundo es el admitir. Súper importante. Cuando nosotros nos equivocamos, tenemos que admitirlo. Eso es clave, esencial para ser humilde. Y recuerda que el ser humilde es necesario para ser exitoso. Errar es de humanos. Es un dicho muy mexicano y muy cierto. Reconocer es la forma de humildad, no es de debilidad, sino de humildad. El ser humilde, el hecho de que yo diga, hijo, eso me equivoqué. Para muchas personas yo sé que van a decir, ay, qué débil eres. No debes de ser así, pero no. Yo sé que para la mayoría de los exitosos que ya están arriba, lo miran como una humildad y no debilidad. Y a mí, ¿quién me interesa que lo mire? El exitoso. El que está arriba del barco conmigo. El que quiere estar conmigo yendo al éxito. Esa es la persona que más me interesa que lo mire. ¿Sí? Entonces, este, a veces pedir ayuda no significa que no puedas. A veces pedir ayuda es necesario. Te hace ser humilde y sobre todo, fíjate, es algo bueno porque estás haciendo lucir a la persona que tiene el conocimiento para que también otros vean que hay otros que están brillando a tu lado. Eso es bueno. ¿Ok? Espero les haya gustado este pequeño video. Este, doy las gracias a todos ustedes por seguirme y sobre todo doy las gracias al gran equipo de la gira del inversionista que estamos a todo lo que da. Este, los quiero. Les doy un abrazo enorme, enorme, enorme. Denle like y por favor, suscríbanse para que cada uno de mis videos les llegue. Los quiero mucho. Dios les bendiga.